Hola a quien me esté viendo, buenos días, mi nombre es Victor y grabo este vídeo porque voy a empezar a jugar al videojuego Portal 2. No sé en una serie porque no sé hasta dónde voy a llegar, sencillamente. Me lo pasé ayer en el juego después de 3 años teniéndolo bastante atravesado y decidí de entrada que no me ha gustado, la verdad. Me parece un juego que se hace muy largo para lo que es un juego de puzles. Se debe al hecho completamente de que los puzles no me gustan y Portal 1, el primer Portal original, salió en 2007 si mal no recuerdo, me pareció un muy buen juego. Sin embargo para mucha gente la obra cumbre, la obra maestra de la saga es esta segunda parte. Así pues voy a jugarlo, van a ser partidas cortas, a excepción de esta última seguramente que durará una media hora, calculo, ya que mi intención es grabar todo el primer capítulo. El juego se divide en unos 12 o no sé cuántos capítulos son ahora mismo. Se divide en varios capítulos, voy a jugar el primer capítulo que como digo son unos 30 minutos aproximadamente. Así pues no me enrollo más y voy a darle un rato. Una partida, despertares. Recomiendo haber jugado al primero antes de nada para entender este a la perfección y eso, poco más que decir. Es un juego que objetivamente hablando me parece muy bueno, me parece que innova muchas cosas y bueno, y es más largo y todo el rollo, pero en lo personal no me gusta. Este es todo el ejercicio. Está bien eso. El frente se refiere a aquí. Esto falló un poco porque nunca sabes a dónde mirar del todo para que te diga que lo haces bien. A la primera digo. Qué bonito. Eso que es de Beto. Se me va el mouse solo para arriba. Vale, a dormir un rato. Vale, buenas noches. Empieza la fiesta. Despertales. Mola porque el toque toque se oye en la puerta. Sí, o sea, en los cascos se oye detrás. Hay juegos que esto no lo hacen, por ejemplo, que se oye ahí mismo, pero en esto se hace bastante bien. Me alabas. Listo para evacuación de emergencia. Por cierto, esta voz seguramente si sois de España la conoceréis. Esta es la voz de José Mota, del humorista. Sí, sí. Yo también flipé cuando me enteré, cuando dije, hostia, esta voz me suena de algo. Y luego en Wikipedia me enteré que sí que era la voz de José Mota. Del que doblaba, por ejemplo, a Ojitos al Tone en Monstruo S.A. de Pixar, pues esa. Lo que tú digas, Weebly. Realmente se llama Weebly, pero yo le llamo Weebly porque me suena mejor a mí. Simple y llanamente. ¿Esto aquí la quería? Si supones que llevo aquí meses como atrapada, criogenizada, no sé muy bien el qué. Llevo aquí meses siendo una especie de prisionera. Y estoy en la mierda, según me han dicho. Vamos, que estoy tonta. Que me han reventado la cabeza. Estupendo, estupendo. Ve a lo que me refiero que este tío tiene carisma. Se nota que aquí lo dobla. Se nota que aquí le da voz. Y salto. Otra vez. Sí, esto es estupendo. Esto mola porque te hace partícipe de lo que... del estado mental en el que te encuentras tú misma. No sé, esto ya... Mola bastante. Eso no tiene una casa, pero está bien. Estamos un poco regular, ¿eh, Weebly? Estamos un poco... Estamos un poco... Oh... Me revientas en la casa, todo. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Verás tú. Esto va a ser como... ¿Cómo aparcar con un robot? Cremita. Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa a los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? Hay 10.000 personas que están aquí como yo, criogenizadas, y están muertos. Y es como... Es lo que nunca he entendido. Es lo que... Dices, Dios, ¿qué pasa aquí? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? No muertos. Estupendo. Bien, ya casi estamos. Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Y en piste para adelante. Aquí realmente puedes no hacer nada. O sea, esto no es... No es nada importante, me refiero. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! Otra vez. Yo creo que en eso es como no me caigo para abajo. O sea, como... Bueno. Caer para abajo. Caerme en sí. No voy a caer para arriba. No importa, ya lo descubrirás. En serio, agárrate esta vez. Vale, ya está. Vámonos. Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Voy a tardar de ir rápido porque quiero pasarme el capítulo lo antes posible. Sí, aquí te explico un poco que al parecer esto está hecho a prueba de bombas, a prueba de apocalipsis y que parece que hay apocalipsis en la Tierra. No lo sé muy bien. Es que nunca he entendido bien el... Ni dónde ocurre, ni cuándo ocurre, ni nada. O sea, creo que no se explica siquiera. Así que... Eso. Va. Ahí estoy yo. Por cierto. No estoy tan mal. Ya digo, trataré de ir rápido porque quiero pasarme esto cuanto antes. Los botones siguen siendo esenciales para la ciencia. Lo que tú quieras. Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Vale, ya está. Le digo, aquí ir un poco... Un poco a la idea. Que si no el vídeo se va a quedar muy largo y no me apetece. Porque luego tengo que renderizarlo y es un coñazo. Por eso, más que nada. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Ni idea de lo que significa eso. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. A ver... Ah, no. Espérate. Más fácil. Eh. Ahí está. Ahora. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Ah, me encanta. Que bien estoy aquí haciendo pruebas porque... Por gusto. Sí, en teoría estoy aquí para hacer algún tipo de pruebas con portales. Pero claro, ¿para quién? O sea, si me estoy diciendo que eso está hecho como prueba de apocalipsis y según parece hay decenas de personas muertas, pues digo... ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Que no se entiende ya. Este juego... Hay teorías... O se niegue a entrar en el mundo. ¿Qué mierda? Joder. Hay teorías de rollo que es que esto es el fin del mundo, que no sé qué, no sé cuántos, pero creo que nunca se ha confirmado nada. De en qué momento ocurre esto. Estupendo. Y no muero, cosa que me encanta. Esto no lo he entendido porque, quiero decir... Tienes algún tipo de... Yo qué sé. Ayuda a las piernas para no morir. Esto es como una especie de... Esto mola porque son como dibujos que hicieron los antiguos. Los antiguos. De bueno, como... Cómo nos cargamos a glados en el primer juego. Al final, vaya. Son como... Típicas pinturas rupestres antiguas de la prehistoria. Pues lo mismo, pero aquí. No sé, está... Ese taller me encantó cuando lo vi. Dije, hostia, qué chulo. Qué original. Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Por cierto. Si queréis sacaros un logro rápido, cuando tengáis esta pistola de portales ya, ir quitando las torres... Las... Esto, vaya. Las... Ya me saldrá. Las cámaras de vigilancia. Que te da un logro, creo que si quitas todas. O sea, todas, todas, me refiero. Que ponen imágenes y dibujos como si los robots hubieran tomado la tierra. Porque, claro, vemos ahí, en esa especie de dibujo, en movimiento, se ve una torreta con una corona como asaltando un congreso. Y es como... ¿Qué está pasando aquí? Es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. Ah, mira. ¡Oh! Maravilloso. ¿Veis lo que decía? Un logro. No era por eso, pero mira. Casi, casi. No, en serio. No sé por qué mando un logro. O sea, no veo el... No veo el qué, la verdad. Pero bueno. Me alegro, en todo caso. ¿Dónde más? Aquí. La pillo. Y nos vamos zompando. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Gracias, hombre. ¿Que arriba había algo? No. No recuerdo. Es que... Rojo, zonas así como habitaciones que son como secundarias o por las que puedes no entrar. Suelen tener secretos o algún tipo de objeto que al recogerlo te da logros o cosas por ver, por ejemplo. Sé que hay una habitación secreta. No sé por qué me saqué el logro de eso. Hay un cuarto secreto en el que puedes... En el que si entras... Eh... Bueno. Ves... Hay un cuadro en la pared. Y solo con mirarlo hay que hacer un logro. Porque es como es una cosa... Que no... Que aún no se sabe en el juego. Sin embargo, tú la ves. No sé. Es curioso. Cuanto menos. Vale, a ver. ¿Cómo... ¿Cómo iba esto? Ah, vale. Era... Darle aquí. Correcto. Vale. Muy bien. Y ahora... Juraría... Lo... Lo muy bien, me morí, eh. Vale, mierda. Le he dado... Espérate. Espérate. Ahí está. Perfecto. Y ahora esto lo cogemos. Y... Se lleva... Hasta aquí arriba. Ahí. Y aquí. La primera parte es fácil. La media media hora la dejamos fácil. Es porque se va complicando más y más y más y más. Y es cuando me ya me aburre. Aquí solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar. 1,1 voltios es como muy poco, ¿no? Creo. No sé. Que comenté una cosa y es que yo en su momento cuando me pasé el portal original, el primer juego, subí la serie de portal 2, solo que acabé tan quemado de jugar que un día me abrí y lo borré. Y lo borré todo los vídeos. Y lo borré todo porque no me apetecía tener esos vídeos ahí de una serie inacabada. No me... No sé. En el momento supongo que no me sentí cómodo teniéndolos. A ver, ahora como... Como mierda si va esto. Ah, vale. Sí, ya me acuerdo. Hay que saltar aquí un poco. Vale. Caca. Hay que saltar. Ahí estamos. Vale. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro y el futuro empieza con usted. Veis lo que digo, pues cosa como esta que dice en esto del... De... De se ha encontrado esto ahí perdido por ahí. Pues... Claro, da a entender como que el mundo ya ha acabado. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es... Es que lo que digo, es que hay cosas de este juego que no se entienden. Que no se... O que tiene una historia detrás que no se nos explica directamente. Que lo hay que medio inventarse, medio descubrir, medio deducir. No lo sé. Ya digo, son cosas que es que no... Que no... Que no cuadran, vaya. Que no sabes de dónde bajan exactamente. Vale, ahora... Es ponerlo... ¿Dónde era? Creo... Creo que era... Aquí puede ser. Sí. Ahí. Vale, pues ahora... Que por cierto... Fuera... Aquí creo que no hay más camaritas. Ya digo, lo de las cámaras es un poco tontería, pero... Creo que dan un logro... ¿Qué pasa? Ah, vale, coño, perdón. Creo que dan un logro si las quitas todas. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pionero del futuro. Estupendo. Aunque si sufre de debilidad mental, senilidad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted, vuelva a su tribu y envíe a quien mejor cualificado. No, me estoy diciendo que si quieres estar enfermo, que te pides y que llames a otro. Y que te mueras por ahí, que te vayas a morir ahí al descampado y que no hagas mucho ruido, para no molestar. Este juego también tiene un humor muy, muy, así como muy, muy negro. Este juego de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestiones de la política. Hola, ¿qué hace? Espera. Ahí está. Que lo veía ralbado y digo, es que no he cambiado de... No he cambiado de cuarto, vaya. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi rael de gestión o moriría. Y lo vas a hacer, ¿no? Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. ¿Lista? Uno. Dos. Que cagón. Alto, demasiado alto. ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno, esta vez. ¿Lista? Uno. Cógeme, cógeme. Au. Au. Creo que da un logro si lo coges a tiempo. Estoy muerto. No estoy muerto. Pero no estoy muy seguro ahora mismo. Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. Ahí. Um. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Y ahora os preguntaréis, ¿el que no puedes mirar? No lo sé. Vale, ya te puedes dar la vuelta. Bam. ¿Por qué estás igual? Estupendo. Fumbando. Si yo es la hostia, vaya. Estas son todas torretas defectuosas o rotas. Probablemente a muchas me las fueron algunas de las que destruí en el primer juego. Tiene toda la pinta. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... Si te está despierta. No. Si quieres echarte atrás, podemos quedarnos aquí sentados para siempre. Es una opción. Opción A. Sentarnos aquí y no hacer nada. Opción B. Entrar ahí. Y si está viva, casi seguro que nos mata. Si habéis jugado al primer juego, sabéis de qué iba por lo menos. No, no entres. Sabréis de quién está hablando. Podremos respirar tranquilos. Está desagradable. Ahí está. Qué creación más abominable. En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con él? Pues sí. ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé. Yo tampoco me lo habría creído. No sabe que soy yo. Aparentemente el humano escapó. No sabe que soy yo quien se cargó a glados. No he salido volando. Sí que me has agarrado fuerte. Estamos bien. Bueno, técnicamente no te he agarrado yo, pero vale. Está todo alto. Muy bien. Mucho. Aquí 200 palancas de... Muy bien. Sí. Claro, pero eso era Dios. Está girando. Qué ominoso. Pero no pasa nada mientras no empiece a subir. Veamos. Cápsula de escape. Pues está subiendo. Vale. Está bien. No te preocupes. El Cigashi con... Como va subiendo... No. Esto lo hará. Va dándole a todos los... A todas las palancas. Entendido iniciado. Está chulo eso. Tranquila. Vale. No te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya. Tiene contraseña. No. 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 No importa. No recordaba esto. En serio. No me recordaba de eso en absoluto. De esta barrera. Se despierta. Claro. Ah, 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 ah. Espera. He probado con la vez. Tienes policías para ir. He encendido completado. Vale. Escucha. Tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada mal. Hola. Oh. Eres tú. La conozco. Por cuánto tiempo. ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. Porque me mataste. Me mataste. Pero, Woodrid no sabía nada de que yo era quien se había cargado a clavos. No tiene ni idea. Y le acabamos de despertar. Es que... Oh, tío. Qué rabia. Está guapa que estaba ahí muerta, en el suelo tirada. Vale. Maldita psicópata. Maldita zorra asquerosa. Y ahora me tiré ahí al vacío y voy cayendo, en plan, no hay fondo. Vaya tela. Vaya tela. Ahora en breve ya se acaba el capítulo 1. Y ya pararé porque yo voy a grabar un rato y no me apetece estar luego una hora randelizando. No es plan. Creo que lo explicaba en el primer juego el motivo por el que nunca te haces daño al caer. Pero deberían volver a explicarlo porque ya digo, yo no me acuerdo. Era que tenías unos muelles y los pies, creo que era algo así, pero no me acuerdo. Ya digo, es que es... No, no, no lo dejan muy claro, la verdad. Estúpido. Y esta ahí de pistola. Esta es. Súper rápido. Sí, ¿no? Por ahí. Por ahí. Me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. Sabes, si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacer... Solo 60 años, dice la desgracia. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar de muertos. Maldita sádica de mierda está hecha esta mujer. Pues sí. Revivimos a Kratos y ahora nos está diciendo que vamos a estar haciendo pruebas. Hasta que nos muramos. Así. En resumidas cuentas. Capítulo 2. El reinicio. Vale, pues aquí lo dejo, ¿vale? Capítulo 1. Y ya digo, probablemente haga un segundo capítulo. Un segundo vídeo. Pero no estoy seguro porque tiene que... Tiene que abrirme ganas. Es lo que he dicho antes. No voy a hacer serie. Y si la hago, aún de momento no lo sé. Porque no estoy haciéndola, ¿vale? Pero me refiero. Que igual hago serie, igual no. Ya veré. ¿Vale? Así que eso. Yo me despido y nada. Hasta el siguiente vídeo, supongo. Que vaya bien, gente. Adiós. 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 ¡Gracias!